Por más de 13 horas, al menos 25 adultos y 11 niños de nacionalidad hondureña estuvieron albergados en el Complejo Social de San Marcos, quienes recibieron múltiple ayuda de personas de buen corazón, quienes lograron recaudar dinero para el pasaje de los migrantes, quienes se dirigían a la frontera de Tecunumán-San Marcos. Pues la verdad que somos un grupo de familiares y amigos de Calzada Independencia y desde el día de ayer, pues que nos enteramos de la situación, pues Dios tocó nuestro corazón para poder venir a ayudar y proporcionarles así el transporte a ellos a la ciudad de Tecunumán. Entonces, básicamente, y ya que también otras personas que ya vinieron con víveres y con ropa y con demás ayudas, que también se les agradece y también nosotros que estamos poniendo nuestro reglamento de arena con el transporte. ¿De qué manera se gestionó el transporte? Pues con una colaboración efectiva de familia y amigos de nuestro sector para proporcionarles este viaje hasta la ciudad de Tecunumán, si Dios lo permite. Si es posible que venga el transporte o los conducimos así como pasajeros normales, pero nosotros les haríamos efectivo el pago para que lleguen ellos a la ciudad de Tecunumán. Sí, de una u otra forma, pues nos están comunicando acá que se les va a ayudar en llevarlos e encaminarlos a los buses que van a Tecunumán. Entonces, como humanos, creo que tenemos la obligación de brindar un apoyo en ese sentido. Entonces, es lo poco que estamos haciendo por estas personas. ¿Y ustedes hasta dónde los dejarán? A Malagatán. Ahí en Malagatán nada más. Posteriormente fueron encaminados a la terminal de buses de San Marcos, donde esperaron por varios minutos para tomar un bus e irse a su destino. A Malagatán nada más. Por lo tanto, los migrantes agradecieron a todas aquellas personas que los apoyaron en todo momento. Pues, muy bien, gracias a Dios. Ya la Cruz Roja me curó y la Brigada de Médicos fue ya de las ampollas. Gracias a Dios ya estoy mejor, porque no podía dar ni un paso ya. Muy bien, gracias a Dios y gracias a Guatemala, a los hermanos que están unidos con nosotros. Le doy muchas bendiciones al presidente que nos está apoyando. Igual, gran manera en darnos un hogar, donde estar una noche, porque la verdad, el día de ayer no sabía a dónde quedarnos. Nos habían dicho que a Tecún y a la hora ya no quiso llevarnos hasta allá. Y los bajaron hasta aquí y ya no. Pues, gracias a Dios, a una muchacha venía en el transporte igual y ya los trajo aquí con la Cruz Roja. Pues, le pedimos al presidente que nos abra su país y que nos dé trabajo. Que Dios mira las necesidades de cada persona y le pedimos eso al presidente, que la bendición no va a venir de nosotros, no que el día de arriba. ¿De quién se despidió usted de su hogar? De mi mamá y de mis hijos. Pues, agradecerles aquí a los hermanos hueltamentecos y es un éxito para ellos que los ha tratado de ayudar. Y a ustedes también que han andado aquí apoyándolos con lo de la tele. Y gracias, y mil gracias para este pueblo. ¿Cuántos han ayudado? Exagerados, los han ayudado y, como les digo, mil bendiciones para ellos y a cada uno de ustedes también. 25 adultos y 11 niños de residencia hondureña se encuentran ya viajando rumbo hacia el municipio de Malacatán, San Marcos. Posteriormente se irán a la frontera de Tecún-Humán, quienes buscan un mejor sueño para el sostén económico de su familia. Esta fue una colaboración especial de Vilmer Fuentes y su servidor Alejandro Orozco.